Hola, ¿Qué tal? Jóvenes aficionados a la electrónica. Eh pues el día de hoy les voy a presentar eh una manera de reciclar pues las baterías eh de este tipo de equipos pues que últimamente se han visto muchos en la basura. ¿Por qué? Bueno, porque ya cumplieron su tiempo de vida, cumple su función como equipos eh pues tecnológicos y que como va la tecnología avanzando en cuanto a capacidades de cómputo, por ejemplo, las capacidades de RAM, de el microprocesador, la rapidez, etcétera, pues van van quedando obsoletas, entonces van saliendo productos nuevos, por ejemplo, los teléfonos cada vez son más grandes y pues en lugar de tener una tablet, pues mejor tengo un teléfono grande, miren, ¿Sí? Antes los teléfonos sean más pequeños, entonces, pues podría uno tener un teléfono y un este y una tableta, ¿No? Por ejemplo, ¿Sí? Podemos tener varios pues varios tipos. ¿Sí? Por ejemplo, un un teléfono un teléfono más pequeño, ¿Verdad? Y una tableta, una tableta más grande. Bueno, por esa razón, jóvenes, pues, se han desplazado un poquito en el mercado, no sin comentarles que pues todavía sigue habiendo una una buena demanda de estos equipos, ¿No? O sea, tampoco voy a decirle, no, pues ya, ya no va a haber tablets, ¿No? Por eso sería una irresponsabilidad de mi parte, porque sí, en realidad, pues va a seguir habiendo estos equipos, ¿No? Entonces, miren, pues vamos a hacer lo siguiente. Quiero que ustedes observen, pues, cómo, cómo reciclo, o cómo, cuál es el proceso para reciclar precisamente esta esta batería. Es una batería de guión de litio, litio polímero, y que, bueno, pues alguien pensará, vamos a utilizar una palanca, ¿No? Para para retirarlo, pero al momento de palanquear yo puedo romper la la pantalla, ¿Sí? Ese va a ser el inconveniente. Entonces, lo que, pues aquí debemos de cuidar, es precisamente conservar la mayor parte de las piezas, y les recomiendo utilizar un, un disco antiguo, ¿Sí? El cual, pues lo vamos a meter de esta forma, y un poquito de alcohol isopropílico, ¿Sí? El alcohol isopropílico a su función, pues va a ser, se retire el pegamento, ¿Sí? Además de que es un estupendo aislante. Antes de hacer todo esto, pues ya, hay que, pues, tener cuidado de desconectar la batería, ¿Sí? Bueno, lo que vamos a hacer es retirar las dos terminales, ¿Sí? Vamos a retirar las dos terminales, con mucho cuidado con el de no, de no quemar, ¿No? Y este, pues de no provocar algún punto. Ahorita, pues, ya retiré el pin positivo, vamos a retirar el negativo, ¿Sí? Esta batería, pues, ya casi está este, fuera. Pues, lo que podemos hacer es separar un poquito aquí las terminales y pasar aquí la, este, la herramienta para despegar completamente, queda despegada la batería, gracias también a la acción del alcohol isopropínico, que su función, pues, es esta misma, retirar por completo, el pegamento, ¿Sí? Diluye el pegamento, miren, ¿Sí? Esta cinta doble cara, que ya es completamente retirada, ¿Sí? Lo vamos a ver, eh, si ustedes gusten, con esta otra tablet, ¿Sí? Tengo aquí esta otra tablet, ¿Sí? Esta, la verdad, no está completamente pegada, pues, vamos a hacer lo mismo, ¿Sí? Vamos a pasar para acá esta batería, igual, miren, vamos a colocar el alcohol isopropílico, de tal manera que vaya haciendo su función, obviamente ya con la, con la batería desconectada, ¿Sí? Vamos a colocar aquí la, la herramienta, que en este caso, que es un CD, vamos a ir retirando, ¿Sí? De hecho, sin ningún problema, esta batería, pues, ya está un poquito gorda, ¿Sí? De por sí, ya estaba gordita, ¿Sí? Pero todavía la podríamos utilizar. Entonces, vamos a retirarle aquí las terminales. OK. Una batería de tres terminales. Y, pues, que desafortunadamente, por variaciones de temperatura, ya está muy gordita. Bueno, el chiste era que ustedes observaran, pues, cómo, cómo se retira con esta herramienta, para evitar dañar precisamente el display, ya que esta herramienta, pues, es de plástico. Entonces, el plástico, pues, no, no llega a dañar, a forzar, como, eh, si fuera el metal, ¿No? El metal se llega a dañar por completo el display. Bueno, pues, este es el primer paso para reciclar las baterías. Ya, una vez que tenemos las baterías fuera, por ejemplo, esta batería, lo que debes de hacer es contar con un multímetro, ¿Sí? Y colocarlo en la escala de veinte volts de corriente directa. Obviamente, pues, vamos a utilizar unas puntas de prueba. En este caso, unas puntas que nos permitan realizar la medición del voltaje entre las terminales de esta batería, ¿Sí? Entonces, eh, es necesario, pues, contar con unas puntas de prueba, que podemos colocar sin ningún problema aquí. Entonces, déjame ver si estas puntas, eh, están adecuadas. Aquí ya, eh, lo que hicimos fue ajustar la escala a veinte volts, ¿Sí? Una vez que la escala ya está en veinte volts, pues, ya tenemos gran parte del trabajo hecho. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ya tengo aquí las puntas del multímetro, tengo aquí común, de color negro, rojo, volts, ohms, miliamperes, y vamos a medir el voltaje. ¿Qué voltaje esperamos medir en esta batería? Bueno, eh, lo que primero debemos de observar es que la batería no esté gorda, no esté picada, ¿Sí? Observen esta batería inflada, acabamos de sacar, y esta batería está completamente en buen estado, ¿Sí? Esta batería habrá que desecharla, esta no, esta está bien, ¿Sí? Hay que evitar que se piquen las baterías, por eso no metemos herramienta de metal al momento de retirarla, ¿Sí? Por decir, esta herramienta de desensamble, no se utiliza para retirar batería, ¿Sí? Incluso, ni en el caso de los celulares, después les voy a enseñar cómo se reciclan, o cómo se cambian batería, en algunos teléfonos celulares. Vamos a medir el voltaje. El voltaje que está en este momento registrando nuestra batería de tablet, es un voltaje de 3.1 volt, ¿Sí? 3.1 volt, ¿Sí? 3.1 volt, ya la cintísima no las tomo en cuenta, nada más tomo 3.1 volt, ¿Ok? Ese voltaje no es el el que ocuparíamos para encender el equipo. Entonces, lo que vamos a hacer es conectar nuestra batería a una fuente que está ajustada a 5 volts. que sería como esta, ¿Verdad? Esta fuentecita, que es variable, ¿Sí? Vamos a ajustarla a 5 volts. Es una fuente de laboratorio, fuente de alimentación de laboratorio, ¿Sí? Una fuentecita de laboratorio, trae su terminal negativa, su terminal positiva, su perilla, para variar o cambiar el voltaje, aumentarlo o disminuirlo, este, su control fino de voltaje, y control de corriente. ¿Ok? Bueno, vamos a colocar el positivo aquí, y el negativo acá. Y de inmediato, se registra aquí un consumo, ¿Sí? Ese consumo, pues nos denota que nuestra batería está cargándose, y que de repente se enciende aquí el cortocircuito. Ya no hay cortocircuito, pues porque mi batería está cargándose. ¿Sí? ¿Ok? Si ustedes no cuentan, o no contaran, con este tipo de fuente de alimentación, es porque no tienen un taller, o no son técnicos en electrónica, y quieren iniciar en esto, y aprovechar sus baterías. ¿Sí? Lo que pueden emplear es un revividor de baterías. En el canal, hay un video, en mi canal, donde vemos cómo se arma uno de estos, un revividor de batería. Entonces, este revividor debe de tener cinco volts de salida, ¿Sí? Salida, aquí dice cinco volts. No importa el voltaje de entrada, en México es un voltaje de ciento veinte. En Argentina, tienen, si mal no recuerdo, doscientos veinte. En algunos países de Europa, dos veinte. Estas fuentes de alimentación, estos cargadores de tablet, originalmente, con una terminal tipo aguja, pues, se le retira, y le colocó, dos cables, uno positivo, y uno negativo. Vamos a conectarlo, aquí al, a la línea. ¿Sí? Y, pues vamos a, vamos a cargar nuestra, nuestra batería. ¿Sí? Bueno, en el caso ahorita del, de la fuente profesional, pues ya, 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 ya cargó, ¿Sí? Ya está cargando. ¿Ok? Aquí, pues, se va a cargar, se va a cargar, eh, tardándose menos. Pero, con el aparato, con el otro equipo, pues, se va a tardar un poquito más. Entonces, lo que vamos a hacer es desconectarla, eh, conectarla aquí al multímetro, ¿Ok? Mi multímetro, pues, este, con bananas, caimanes, ¿Verdad? Y ya tengo aquí 3.7 volts. Lo que vamos a hacer, si quiero seguirla cargando, es esto. Conectar. El cargador, ¿Sí? Este, es el cargador. Conectar a la batería, y que la batería, pues, siga aumentando un poquito aquí, su voltaje. ¿Ok? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, tengo conectado el multímetro, ¿Sí? Con estas dos terminales, y tengo conectado mi cargador. Y de esa manera, pues, voy pasándole carga a mi batería. ¿Sí? Esta, pues, ya está cargada. ¿Ok? Esta batería ya está cargada. Vamos a probar otra que esté, quizá descargada. Vamos a dejarla por acá. Vamos a apagarla, la fuente. Esta, ya la apagué. ¿Sí? Y, pues, vamos a utilizar otra fuente, sí, otra batería, igual, en buen estado. ¿Ok? Está en buen estado. No está inflada, está reciclada. ¿Sí? Ya trae las dos terminales peladas, positivo y negativo. Y, pues, vamos a medirla. ¿Ok? Vamos a medirla. Vamos a ver cuánto nos da. Nos da 3.7 volts. Ya está cargada. Pero, de todas maneras, le podemos dar un poquito más de poder con mi, con nuestra fuente. ¿Sí? Que está conectada a la línea, ¿verdad? Que es un convertidor de 5 volts. Es este, convertidor de 5 volts, a directo positivo y negativo. ¿Sí? Positivo y negativo a la batería. ¿Ok? Entonces, esa es la manera en que nosotros vamos a mandarle carga a nuestra batería. Y, pues, poder, este, poderla recargar. ¿Ok? Poderla recargar y, este, pues, poder, este, utilizarla en algún momento dado. ¿Sí? Bueno, vamos a ver aquí. Nos da 3.7. Y aquí no está. Nuestro cargador, pues, está aquí ya conectado. A ver, vamos a ver negativo. Y el positivo. Siempre hay que conectar, pues, de una forma que nos permita, en este caso, pues, medir, ¿verdad? Correctamente la caída de tensión. ¿Ok? Vamos a ver otro, otro caso. Otra batería. También en buen estado. ¿Sí? Completamente maciza. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conectar primero el multímetro. Esta ya está cargada también. Ya tenemos dos baterías cargadas. Vamos a medir esta. Igual, en buen estado. No deben de estar las baterías, este, gordas. Entonces, vamos a medirla. Igual, 3.6. Vamos a ver con nuestro cargador, nuestro revividor, qué voltaje nos proporciona. Ahí va, va a ir subiendo el voltaje. 3.66. ¿Ya vieron cómo va subiendo? Va subiendo, va subiendo, va cargando. 65. Ahorita ya va subiendo a 66. ¿Ok? Ahí va. ¿Sí? Esta es la manera en que nosotros podemos cargar nuestras baterías. Esta batería yo la puedo utilizar para encender el boiler, la puedo utilizar para eliminar baterías de, pues, de esas caras, ¿no? De esas, este, de uracil, que alimenten, por ejemplo, nuestro boiler electrónico, varias cosas, ¿no? Podemos, este, utilizarla para muchas labores, para muchas, este, muchos trabajos, muchas, este, muchos experimentos, ¿ok? Por ejemplo, podríamos utilizarla para mover, incluso, este, pues, algún motorcito, algún, este, alguna prueba con un LED, por ejemplo, que es lo que vamos a hacer ahorita, en este momento, ¿sí? ¿Sí? Mientras, pues, les muestro el LED que vamos a encender. Entonces, es muy, es muy práctico reutilizar este tipo de baterías, pero con las medidas de seguridad, pues, pues, más, con mucho cuidado, ¿no? Es necesario tener cuidado porque son elementos que pueden provocar algún chispazo, incluso algún pequeño clamazo, pero si los manejamos bien, con conocimiento, con, este, pues, sí, con conocimiento de causa, con cuidado, pues, pueden, 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 este, esternos bastante útiles, ¿ok? Entonces, por ejemplo, y vamos a encender, en este momento, unos LEDs. Recuerden que los LEDs se deben de encender utilizando también, una resistencia. ¿De cuánto debe de ser la resistencia? Bueno, debe de ser una resistencia de 330 ohms, 470 ohms, una resistencia relativamente pequeña, ¿ok? Bueno, pues, vamos a colocar la resistencia para poder encender este, este LED. Bueno, ya lo tengo hecho, miren, ya está el LED con la resistencia listo para encender. Y podríamos hacer, incluso, construir una lámpara, ¿ok? Entonces, vamos a desconectar con mucho cuidado, de no juntar las terminales, porque, pues, podemos provocar un corte, ¿ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar unos cables que se llaman caimán-caimán. Estos cables caimán-caimán, vamos a probar su, su veracidad, su trabajo, por medio de, probador de continuidad. Entonces, vamos a comprobar. ¿Está bueno? ¿Sí? Rojo, con el rojo. El rojo está bueno. Vamos con el negro. El negro es el que no sirve. Entonces, vamos a cambiar el negro. ¿Ok? El cable de color negro, pues, no sirvió. Entonces, vamos a utilizar otro cable. Vamos a utilizar otro rojo, no importa. Entonces, vamos a utilizar este. De hecho, con uno podemos trabajar, ¿eh? Con un solo caimán. Este también está bueno, ¿ok? Bueno. Pues, vamos a colocar aquí, un caimán rojo con el positivo. Positivo. ¿Sí? Y el negativo sería este. No tiene suficiente voltaje, entonces. ¿Sí? Vamos a probar las otras baterías. ¿Sí? Vamos a probar este. Vamos a checar este positivo con el positivo. Este con este negativo. A lo mejor no es suficiente el voltaje. ¿Ok? No pasa nada. Vamos a utilizar otro LED. ¿Sí? Vamos a utilizar otro LED. ¿O qué les parece si colocamos en serie estas estas baterías? ¿Cómo se colocan en serie las baterías? Bueno. Pues, voy a poner el positivo de esta para acá y el negativo con el negativo de esta lo voy a unir. ¿Ok? Bueno, vamos a lanzar para acá el el multímetro y vamos a utilizar aquí el caotín con un poco de soldadura. Pues, vamos a unir esta parte para ahorrarnos un caimán. Ahí está. Está soldado y tenemos esta resistencia en serie. ¿Sí? Ya tenemos la resistencia en serie. Vamos a medir vamos a medir el voltaje con nuestro multímetro. ¿Ok? Voltaje resultante y tenemos aquí negativo cambiamos la escala a 20 volts de corriente directa positiva y aquí ya tenemos 7 volts. ¿Ok? Entonces, ya conectando las baterías en serie ya tengo 7 volts. ¿Ok? Y con esos 7 volts es muy probable que ya pueda encender este tipo de LED. ¿Ok? Pero vamos a poner positivo con positivo y el negativo con este. Ahí tenemos nuestro LED encendido y solucionado el problema. Lo que pasó anteriormente es que con una sola celda con una sola batería pues no era suficiente el voltaje para excitar el LED. ¿Sí? Pero ya uniendo dos ya vamos a tener mayor voltaje y pues nos va a estar este pudiendo encender nuestro LED siempre y cuando tenga una resistencia en serie en este caso de 400 ohms 470 ohms 560 o incluso 330 si quieren que encienda un poquito con mayor intensidad. Bueno les agradezco mucho jóvenes la atención a este video y espero que sea útil para que se armen una pues una buena lamparita con energía pues pues barata que sale de estas baterías estas baterías recicladas pues prácticamente las estamos agarrando de la pues de la basura ¿Sí? Incluso pueden servir para encender otras tablets pueden servir para encender un ventilador motores después les voy a mostrar cómo se pueden aprovechar este tipo de baterías para distintas situaciones ¿Ok? Entonces lo único que hicimos ¿Sí? Lo único que hicimos fue lo siguiente si me permite pues vamos a pues vamos a dibujar lo que hicimos ¿Ok? Esto fue lo que hicimos fue esto A ver permítame un poquito vamos a cerrar esto y permítame mostrarles el diagrama cómo quedarían las conexiones ¿Verdad? Es muy importante A ver un segundo Entonces ahí como vemos pues este 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 puente es el que une las dos las dos baterías pero ya en en diagrama sería de esta forma ¿Verdad? Sería de la siguiente manera Noten cómo el multímetro está en la escala de veinte volts Ya va abriendo va abriendo va abriendo Ok ahí está Ok bueno ahora sí Hay algún problemita por ahí técnico Entonces lo vamos a hacer así en vivo Vamos a tomar aquí un marcador y vamos a hacer lo siguiente Ok Cada batería tiene este símbolo Ok Tiene una terminal positiva una negativa y aquí vamos a poner la positiva de la siguiente Si esta batería es de 3.7 y esta es de 3.7 volts entonces del punto A al punto B pues voy a medir 7.4 volts aproximadamente ¿Sí? Los voltajes se suman voltaje uno voltaje dos se suman y da voltaje total Ok Entonces es precisamente lo que tenemos aquí con el multímetro voltaje total de vamos a medir 7.39 7.4 prácticamente ¿Ok? Y es lo que hace posible que nuestra nuestro juego de baterías o banco de baterías pues hace posible que encienda el LED ¿Sí? Y como verán pues es muy fácil recargar esto ¿Ok? Bueno les agradezco mucho ahora sí su atención y hasta luego No olviden suscribirse al canal hay muchos videos interesantes y varios proyectos bueno interesantes para ustedes que les interesa la electrónica Vaya hasta luego